Gracias por continuar con nosotros, otra fiesta clandestina fue desmantelada en Santiago. Esta vez fue apresado un grupo de personas que participaba de la actividad privada y como nos reporta Luis Manuel Báez durante el operativo, muchos de los asistentes lograron escapar. Entre los apresados figuran todos los integrantes de la agrupación musical Banda Real que amenizaba la fiesta en una residencia del sector Las Charcas de Santiago. Al ofrecer los detalles, el procurador fiscal de Santiago señaló que todos los apresados deberán pagar una multa para salir en libertad. Y se le está imponiendo multa y al propietario del local se le están imponiendo unos 10 salarios mínimos que son 110 mil pesos. Así como ya usted sabe que cada vez que usted viola la ley se le crea un sistema de control en la fiscalía y todo eso. Ya los músicos están en fila, le están pagando la multa entre 5 y 10 mil pesos. El funcionario judicial señaló que las autoridades continuaron firmes para enfrentar las violaciones sanitarias en medio del toque de queda. Fueron apresadas unas 23 personas, los músicos son 12 y los otros son personas que estaban ahí. Porque la mayoría logró escapar por el patio trasero. Nosotros tenemos evidencia, video de tarima y todo eso. Y en la camioneta tenemos toda la silla y la mesa que fueron ocupadas en el lugar. Con esta ya son cuatro las fiestas clandestinas que son desmanteladas por las autoridades y donde han sido apresadas más de un centenar de personas. En Santiago, Luis Manuel Váez, Noticias S y N. En Jimaní, un hombre fue apresado mientras intentaba introducir varias porciones de un vegetal, presumiblemente cocaína, dentro de dos panes en la cárcel preventiva de esa localidad. Según el corresponsal Olmeldo Urbáez, Giovanni Soto, de 20 años, se entregaría a la mercancía a un privado de libertad, identificado solo como Tata, quien está cumpliendo medida de coerción. Soto será enviado al departamento del DICAM. Con una inversión de más de 30 millones de pesos, unas 53 familias de escasos recursos económicos serán beneficiadas con la construcción de viviendas en varias comunidades del municipio de Jarabacoa, en La Vega. Jesús Baltar Sarsantana Pérez, sacerdote de la parroquia María Auxiliadora, explicó que estas últimas familias recibirán las obras completamente equipadas en los próximos días gracias a una iniciativa de la Fundación Desarrollo y Paz. El Banco Agrícola financiará la instalación de energía solar y los equipos necesarios para mitigar el impacto de la sequía en la producción agropecuaria de la línea noroeste, anunció el administrador de esa entidad crediticia, Fernando Durán. Durán dijo en Santiago Rodríguez que apoyará la ampliación de las plantas procesadoras de leche con recursos del programa de financiamiento de 5 mil millones a tasa cero dispuestos por el gobierno para relanzar la producción en el campo. El COEDES continuó la alerta para 10 provincias y mantiene 5 en verde debido a la onda tropical localizada al sur del territorio dominicano, que tiene 90% de alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas. Debido a la mejoría que estarán experimentando las lluvias, la UNAMED modifica los niveles de alerta y aviso ante posibles inundaciones repentinas o graduales y urbanas, así como desbordamientos de ríos, arroyos y cañadas para el Gran Santo Domingo, Asua, Barahona, San Cristóbal y San José de Ocoa. Y está en pantalla nuestra pregunta de Twitter. Profesores están entusiasmados con la nueva modalidad de enseñanza a distancia, pero algunos padres muestran incertidumbre en cuanto a la efectividad del nuevo método. ¿Y usted qué opina? Ustedes han respondido con la etiqueta OPINA SIN. Aquí vemos algunos de sus comentarios. Jeremy dice, la modalidad es efectiva. Hay ejemplos como los que estudian en CENAPEC y las escuelas radiofónicas han tenido sus resultados positivos. Solo hay que tener el deseo y las ganas de aprender, pero estamos en una época que hay más facilidades, pero nos hemos vuelto a raganes. Dice Elvin Vallejo Lluveres, buenas noches, de acuerdo con los maestros, en desacuerdo con los padres, ya se cansan de los niños en la casa, ahora quieren soltar a los maestros y a las tandas extendidas con los muchachos, quiso decir. Pastor Jesús Coplín Espinal dice, mi opinión, ellos están entusiasmados porque tienen todas las facilidades. Pero en muchos hogares no tienen buen internet, no tienen las suficientes computadoras en sus barrios o por otros inconvenientes. Mientras Héctor Castillo debemos poner de nuestra parte, incentivando a nuestros hijos en las clases a distancia en televisión y radio, ya que vía tabletas y computadoras es un sueño del ministerio y la realidad lo despertó. Están sido algunas de sus respuestas. Vamos a una pausa. Volvemos en breve. En tu mundo, se activa el proselitismo este último fin de semana antes de las elecciones de Estados Unidos. Además, suben a 35 los muertos por terremoto en Turquía. El Vaticano desmiente el Papa haya aprobado el matrimonio entre homosexuales. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias S.I.N. Tengo el privilegio de vivir ese amor con todas. Haz como yo y no maltrates a una mujer que pudiera ser una de esas. ¡Suscríbete al canal! No es cierto que la mujer es el sexo débil. No permitas que ni la cultura, ni la dependencia económica o emocional te conviertan en una víctima de violencia. Quien te ama, no te maltrata. Denuncia. Amigos, y hasta aquí nuestra emisión a través de nuestras redes en Facebook y YouTube. Les invitamos a que continúen con nosotros por Color Visión, Canal 9.